ahm sin querer se me ha perdido un poquito de grabación no se me ha perdido nada y esta la gente mara que simplemente me ha curado esta la gente mara que me ha curado me parece que ya esta oh eso no, ese objeto no lo había cogido no nos van a dejar pensar un poquito para allá de sobre la grabación perdida que mal como he dicho no ha pasado nada unos poquitos combates llegar hasta aquí la gente la gente mara la gente mara me ha animao y me ha curao y ya esta mola mola eso mola 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 Voy a llamarle Chorizor, pero no voy a hacerlo. Au. Vale, es bueno saber que no tienes... Que no tienes nada de tipo... De tipo roca. ¡Arde! Bueno, con suerte saldremos de aquí. Y llegará el entrenador de ahí abajo. A ver, Raidon, lo siento. ¡Ah! Hay que llegar ahí de alguna forma. ¡No! Con esta... Con esta piedra no. Con esta piedra no. Con esta piedra no. Y ahora se va contra esa chica. Esa piedra de ahí abajo tiene un botón y... Por aquí. Vaya es la Tano de Oro. ¡Hola! ¡Ey, Raidon! ¡Tapa! Me da la chica esta. ¡Gracias! ¡Gracias, Raidon! No, es Rhyhorn. Raidon es el grande. Raidon es el que va a las patas, creo. ¡Zap! Espera. ¿Eres tipo fantasma? No, no lo eres. Aunque lo parece, no lo es. Es tipo psíquico. ¡Ponk! A tomar viento. Arcanine. Arcanine. Y te he creado Y un poco Terremoto a tomar viento Es terremoto se iba a ir a tomar viento Y tanto Y se ha ido más a tomar viento Se ha ido a tomar viento por dos De un crítico Golbat La Dragonair La Dragonair, quiero No te consigas niveles Pues incluso con estos Pokémon Que están Siete niveles Encima tuyo No ganas mucha experiencia Oh oh No esto de nuevo Vale Zap No de nuevo No de nuevo tajo aéreo Au Porras No de nuevo tajo aéreo La Dragonair Hablando La Horizon Olen Veneno volador Es un veneno volador Toma Para mi Ahora ya no se puede empujar Bueno Hostia un Olix en la cara Ay Voy para abajo No vale me está tapando Me está tapando Es lo último que capture No puedo mirarlo Que es lo último que capture Por curiosidad A ver Actión de captura Ah fue un Machoke Eso parece Ni no no ni no ni no ni Ay se me ha olvidado Darle un favorito a Ah venga Otra vez Uy Vale Onix Nyam Experiencia para mi Acaba a gran velocidad En busca de comida Los ticlets se convierten Convierten en su hogar Los túneles que deja su paso Conveniente XL 12 metros Madre mía Es tan grande como una casa Es más alto que una casa Yo diría que es más alto que una casa Por el agujero Por el agujero pues Si Si On Tranquilo No nos vamos a enfrentar a un On Tranquilo No nos vamos a enfrentar a un A Zap 2 No Suéltame Suéltame ¿Dónde está Lo que tengo que pulsar? Si es que hay un Aquí Aquí Vale No, no, no No, no Punch Punch Lo siento macho Solo puedes dar un paso O ninguno Se va partiendo La cara Pasito a pasito Llegarás a esa vela Ay, antorcha Pasito a pasito Llegarás a esa antorcha Machouk No, no 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 Y ahí Eh, ahora no Ahora nos ha dado un pasito Ahora nos ha dado muchos pasitos La victima es el castantero El castantero Eh, que me lo toco bien Mira que bien Pero quiero ver a ver si la gente mala me puede curar Pero me parece que hay una batalla Me parece que hay una batalla de rival antes No me acuerdo cuál es tu defensa más poderosa Así que te voy a tirar un bomba a lodo y a ver Y a ver lo que pasa Au Ya diría que la batalla contra el rival va a llevarse todo Va a llevarse el resto del vídeo Yo olvido la batalla del rival También se llevó No me acuerdo cuánto Pero se llevó casi Llego como 15 minutos O por ahí Esto también Con suerte no tendrá 4 pokémons Con suerte no tendrá solo 4 pokémons Que también me dejará Me dejará Derrotarle con el Derrotarle con mi Con mi Dragoner Joder, me lo he dejado Blastoise Que conveniente que Big Tribble Que solo tuviera a Big Tribble Sanité Sanote Que conveniente En generación En sexta y séptima generación Foco resplandor molaba más Directamente te tiraba un láser de luz Te tiraba un láser de luz A ti te giraba una bolita Interrupciones Yay Qué bonito Qué bonita la imagen Este está parado La llama también El tío de ahí atrás También está parado El que está ahí atrás También está parado Soy súper fuerte Por aquí Por aquí arriba Hola Pux Pux Y pux Ahí se queda Por aquí Pux Espera, por aquí no es Quítate Quítate del medio Agente Mara ¿Me puedes curar? Yay Las piedras se han quedado Se han quedado empujadas Antes Usted Buen señor Lucha contra mí Y luego nos vamos Oh, hago cuatro Pokémon Primip O Primip Da igual Soy resistente Tipo lucha Aunque A ver qué me hace Enfado Y si me da la MT de enfado Si me da la MT de enfado Si me da la MT de enfado Pues muchas gracias Uy Au, 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 au Au, au Maldita Maldita seba Es un crítico No tengo nadie resistente a dragón No, no lo voy a desintegrar Ah, ya sé Te voy a quemar Te quemo Y así Y ahí arreglado Si, tu autoconfusión No va a hacer mucho daño Pero Arde Ah, no Lo he hecho bastante Aún ha hecho bastante Con suerte Esto no me va a destruir Ajá No creo que voy a hacer Esa estrategia con todos Bueno, dependiendo De lo que salga Ahora Gyarados Madre mía Es enorme Zop Casi Casi La animación de cascada Ha cambiado bastante Por lo menos La animación de cascada Está chula La animación de cascada Está chula Por lo menos Arcanine Vale, a este Arcanine Le va a pasar lo mismo Que a otro Arcanine Que no me acuerdo Quién había tirado Un Arcanine No me acuerdo Quién había sido Pero se va Va a sufrir El mismo destino Que el del otro Si no Me mete un enfado Antes No Va a pasar exactamente Lo mismo que con el otro Au Terremoto Basta loco Ala Exactamente lo mismo Que con el otro Terremoto crítico Y a volar Tauros Nido Tiene demolición Así que Quedo dentro 75 A ver por qué Super efectivo 150 Y esto con el Stab Que no me acuerdo Cuanto es No va a llegar 150 Vale Ey yo tenía Ese movimiento Antes Ajá Ajá El poder del amor Hace que no me puedas Golpear Ahora que Usted ha morto Me voy a curar Con la gente mala Enfado Pues si que me ha dado Enfado Si señor Vale Os he ahorrado El El camino Os he ahorrado La caminata A curarme Y he enseñado Enfado a los dos A los dos A los dos candidatos O sea Dragonair Y Char Chin 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 ¿Por qué si Da aquí Habrá algo? ¿No? No Vaya Con la Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú por curiosidad eres el recurso de movimientos? No, tú eres el de executor de Alola ¿Quieres un executor de Alola para tener a alguien tipo dragón? Ahí lo tienes ¿Tú eres el recurso de movimientos? Sí ¿Podrías por algún casual hacer que mi dragón era aprendida algo interesante? No, no puedes hacer que dragones aprendes recuerde algo interesante ¿Y con Hidoking? No, nada No es interesante La creme de la creme Habiendo que me voy a enfrentar contra el alto mando Mejor no me meto primero con Dragonair Es una pena que no esté el tutor de movimientos especiales Es una pena que me meto por aquí ¿Tienes objetos super hiper megachitos? Ajá Y super hiper megachitos Pero también super hiper megacargos Carero Carero que es Nunca viene mal llevar Aunque a lo mejor me estoy pasando de coger cosas Pero... No pasa nada por pasarse Mientras no me quede corto Tranquilo, Dragonair Meseta Nil Sede central de la Liga Pokémon La máxima autoridad en el campo Pokémon respecto Tú dices lo mismo Y... Bueno, vámonos No hay nada más que podamos hacer Loreley Vamos con Loreley Creo que tierra es super efectivo contra hielo No, creo que pongo al revés Tengo que mirarlo Vale, no Tierra no es super efectivo contra hielo Pero sí al revés Así que no te tiro Puedo tirar a Char Y hacer puño fuego para todos sus Pokémon Pero también tiene algunos de tipo... De tipo... Tipo hielo Tipo hielo No sé... No sé con quién tirar Yo no tengo reservado para Lance Además... Mira la que chula montando... Montando en su lapras Solo espero que no saques ningún 10% de congelar No sé... No sé... Espero que no... Que no saques ningún 10% No, 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 no... Megachorizori puño fuego Y pues a ver lo que pasa Puño fuego Bastante bien Eso no me va a destruir Porque es normal Porque ahora soy tan bien tipo dragón ¡Oma! Vale Llevo en fuera Lapras Oh Corras Vale, no ha pasado nada Aún Aún ¡Aurde! ¡Auchí! Ahora sí que pasa ¡Aurde! Ah does ¡Jin! Vale, Jinx no pasa nada A lo mejor sí que pasa Sí que pasa ¡Auchy! ¡Auchy! Sí que pasa ¡Quita! Sí que pasa Noto mental No decir no pasa nada cuando me tiran a alguien Bueno, me tiran a un Pokémon porque sí que pasa Slowbro Súper buena con el tipo hielo ¿Qué hace un mawasíquico aquí? ¿Qué hace un mawasíquico ahí? A mí por el medio No pasa nada A mí aún es bastante tanque Una pregunta ¿Puedo haber evolucionado el Charizard otra vez? No sé y no quiero probarlo Con el surf va a destruir a Char Cloyster